Las autoridades de Guatemala declararon estado de prevención en la localidad de San Juan, Zacatepeques, en el occidente del país, tras los sucesos violentos que dejaron 11 muertos el fin de semana. Nuestro compañero Mario Rosales nos ofrece los detalles. Un saludo compañeros hasta Caracas, Venezuela. Nosotros nos encontramos en San Juan, Zacatepeques, al occidente de Guatemala. Acá el fin de semana 11 personas murieron tras enfrentamientos violentos. Se llevan a cabo las honras fúnebres en este cementerio de la localidad. La población se encuentra completamente consternada y exigen justicia para que se aclare este hecho. Los pobladores denuncian que personas ligadas a la empresa cementera que se ha instalado en este lugar y que desde hace cinco años ha provocado el rechazo de la población, estaría detrás de estos violentos y sangrientos acontecimientos. Al momento, el gobierno de Guatemala ha reaccionado con la implementación de un estado de prevención en la localidad y fuertes contingentes militares y policiales se dejan ver con la suspensión de varias garantías constitucionales para los habitantes de esta región que exigen justicia y que se aclare este hecho que ha dejado como saldo 11 personas fallecidas. Esa es la información que podemos transmitir a esta hora desde San Juan, Zacatepeque, en Guatemala. Volvemos a Caracas, Venezuela.